¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición en vivo de AAM a través de NPI. ¿Cómo te va, Enrique? Buenas noches. Hola, Santi. Buenas noches. Mi saludo también a toda la teleaudiencia. Bueno, hoy vamos a hablar de varios temas. Vamos a trasladarnos de nuevo hasta la zona de Itacre. Una localidad que tiene una población que en base a apoyadas, en base a torneos de fútbol y en base a bingos que organizan localmente, logran comprar insumos y equipamientos para el centro de salud de la zona de Itacre. Fuimos un poco más lejos de lo que habíamos sido incluso originalmente. Recordarán ustedes, en los capítulos anteriores, les mostrábamos cómo denunciaban la falta de insumos básicos en el centro de salud de Itacre. Hoy fuimos un poco más lejos y nos encontramos con una población que para echar a andar esta ambulancia en particular y para comprarle cubiertas, tuvieron que recurrir a un torneo de fútbol, tuvieron que recurrir a un bingo que fue organizado entre la gente de la zona y tuvieron que recurrir a las famosas polladas. Todavía tenemos un sistema de salud en este país que sobrevive gracias a la caridad de la gente que busca de alguna manera dotar a su centro de salud de lo que presupuestariamente no se les dota. Y esta es la tercera vez que vamos hasta esa localidad para ver qué va cambiando. O sea, nosotros estamos tratando de entender qué es lo que está cambiando en Itacre. Cerca de 40 mil habitantes tiene esa localidad, un centro de salud que ya habíamos visto, una hora que quedó a medias, que es lo peor porque dio esperanza a esa gente y después se cortó el trabajo, nadie entiende por qué. Vimos un centro de salud que no funciona, donde llegó una persona que necesitaba una atención médica urgente y ese lugar no podía darle. Entonces fue trasladada a Tarnandaria y terminó falleciendo este hombre. Nosotros vimos porque estábamos allí. Volvimos hasta ese lugar. ¿Cuál fue la respuesta que hubo del ministerio? No, ninguna. O sea, del Estado ninguna respuesta. Fueron ellos mismos los que se encargaron otra vez de hacer polladas, de hacer sorteos, bingos, para poder pagar y poder levantar esa única ambulancia que tienen, que encima tiene que mantenerse. Ni para eso reciben fondos. Es una localidad que continúa abandonada y nosotros nos estamos soltando el caso. Vamos a volver a esta creer todas las veces que sean necesarias para tratar de entender qué es lo que pasa allí, que es una población abandonada, no hay Estado allí, que no son paraguayos los que vivían allí, tienen que estar sobreviviendo a base de polladas. Y probablemente, si este capítulo de AAM nos permite abrir el panorama y el espectro de denuncias de ustedes mismos que están mirando esta transmisión respecto al estado de sus centros de salud, vamos a recibir una infinidad de llamadas, de mensajes, de testimonios. De hecho, la idea es que ustedes mismos puedan colaborar con esta información. De hecho, la intención de este capítulo, que de alguna manera da continuidad al mal estado del servicio de salud en nuestro país, es que la propia gente pueda reportarnos cuál es la situación que le toca vivir en su comunidad, cuál es la situación que le toca vivir en sus zonas respecto al servicio de salud. Hoy, estoy seguro que más que menos, en pleno día domingo, habrá organizado alguna apoyada para poder dar soporte económico, comprar medicamentos o pagar una terapia intensiva para algún familiar. Probablemente, en este momento, hay gente en su casa que tiene algún familiar, que tiene alguna persona a la que conoce, que está pasando por una situación de urgencia en términos de salud, y que en el centro de salud también le dicen, no, no tenemos lo básico, y hay que ingeniarse, y hay que salir a buscar, y hay que salir a chequear la manera de conseguir eventualmente algún tipo de soporte. Este es el número de WhatsApp que tenemos habilitado para que ustedes mismos puedan aportar con esos testimonios, con el hospital de tu comunidad, con el hospital de tu barrio, con el hospital de tu zona, con el hospital que tenés o el centro de salud que tenés eventualmente, porque finalmente a todos nos toca, en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, tener algún centro de salud sin las provistas básicas, sin los elementos básicos como para poder atender a sus pacientes. De hecho, mucho de lo que tuvimos, Benita, lo hicimos gracias a la gente que nos denunciaba. O sea, nosotros estamos, establecemos esta línea, tenemos un equipo, hoy justamente alguien me ha consultado respecto a cómo hacemos para canalizar las denuncias, tenemos gente que se encarga de eso todos los días. O sea, vamos a estar recibiendo sus denuncias, con fotografías, con videos, con datos, vamos a corroborar nosotros y vamos a tomar esas denuncias que vamos a hacer ahora. El mensaje que queremos dar con el caso de ITAC cree que nos soltamos nosotros. No es que vamos a ir dos veces, terminó la denuncia y se acabó la historia. Por eso es que volvimos a ir y nos encontramos con esto. Gracias a la gente que nos contactó, habilitamos esta línea, establecemos ese vínculo cercano con ustedes que es lo que queremos para tratar la radiografía a nivel país, de cómo está la salud a nivel país, cómo está la educación, cómo están las escuelas, estando en el mes de octubre, ya quedando muy poco para que termine el año. ¿Qué pasó con las escuelas? ¿Cómo fueron las clases este año? Bueno, estamos nosotros para escucharles, para leerles, para ver sus videos y para interiorizarnos en las denuncias que ustedes nos hagan. Nos preocupa sobre todo el sistema de salud. En un mes o una semana, digo bien, Santila, que tuvimos noticias terribles en materia de salud. Hace poco la noticia que se derrumbaba al techo, la entrada al IPS en el hospital central. Esta semana fue noticia que se equivocaron de bebé y a un papá le dijeron, tu bebé murió, y cuando compró el cajón le dijeron, ah, no, nos confundimos, no era tu bebé que murió. Cuando ya había estado en la casa preparando el velatorio del chico. Y ayer ocurrió lo mismo en IPS de Ciudad del Este, donde se equivocan de bebé y la abuela dice, no, esto no es mi bebé, mi bebé era más morena que esta. Una cuestión terrible que ocurre en el Instituto de Previsión Social. Es una vergüenza que ocurra en casos como esos. Es absolutamente inaceptable el motivo de que se tumben, o sea, un presidente o un instituto de previsión social, o a altos directivos que ocurra algo tan grave como eso, en un seguro que estamos obligados los trabajadores a mantener, un seguro social que tenemos, y es terrible que ocurra algo así. El sistema de salud en Paraguay está en crisis. Estamos tomando el ejemplo de una ciudad que tiene a 40.000 habitantes, y están viviendo esa situación que ustedes van a poder entender mejor esta noche. Y la idea es que puedas contarnos vos mismo a través de un video, que puedas enviarnos a este número de WhatsApp que está aquí abajo, 0971-656-000. Así de fácil es el número de AAM, con una fotografía, con un video del centro de salud de tu zona, con el hospital de tu zona, el hospital de referencia, al que vas y por ahí no encontrás los recursos. Porque gracias a esa documentación que nos acerca a la propia ciudadanía, de lo que día a día le toca vivir en materia de salud, nos da la posibilidad de preguntarle a las autoridades dónde van los recursos que finalmente son invertidos. El otro día, escuchaba públicamente al doctor Filártiga decir, el ex titular del hospital de trauma, decir que difícilmente cualquier ministro de salud que tome el control del sistema de salud pública pueda hacer mucho, considerando el presupuesto que tiene. Mientras tanto, seguimos manteniendo a niñeras de oro, seguimos manteniendo bonificaciones que se le dan a funcionarios públicos en un país que vive hoy un momento de recesión y que probablemente debería incluso discutir, Enrique, si en la época en la que la crisis económica golpea o en la época en la que estamos en una recesión se pueden seguir dando bonificaciones. Cuando lo lógico, en el sector privado, en cualquier empresa que pretenda tener números positivos al final del año, es que si las cosas no están caminando bien, las bonificaciones no corren. Si las cosas no están caminando bien, las gratificaciones no corren. Mínimamente cualquier empresa seria se maneja de ese modo. Sin embargo, mientras seguimos recortando presupuesto de salud, mientras seguimos recortando presupuesto en materia de educación, y digo presupuesto en materia de inversión, no en salarios fijos que finalmente, a veces con un cierre de ruta o con una movilización se termina consiguiendo. Los recursos que deberían ir para medicamentos, para infraestructura, para camas de terapia intensiva, mientras eso sigue con una falta importante de recursos, porque hay que pegar un salto importante como para poder nivelar de alguna manera el estado de la salud de nuestro país, y del servicio que se cuenta, las bonificaciones ni siquiera se tocan. Así mismo, y es lo que dijo el ministro de Hacienda en la semana, y estoy totalmente de acuerdo. Parece que hay sectores, sobre todo el funcionariado público, que viven en otro planeta y parece que no entienden. Y decía el ministro, son personas que parece que no sufren, porque en el sector privado, si la cosa no se vende, si el comercio no funciona, la empresa no funciona, se despide gente, y se despide gente de un día para otro. O el que gana comisiones gana menos dinero, directamente porque hay una rescisión económica, hay menos plata que antes. Bueno, el sector público no tiene, no sufre eso, porque mensualmente recibe lo mismo, nunca va a pasar la fecha, porque para despedir hay un trámite gigantesco que no se va a hacer, y aún así siguen pidiendo bonificaciones. La pasada nos enterábamos que los funcionarios del Banco Central del Paraguay reciben, dimestralmente, o sea, cada dos meses reciben un monto de dinero, que equivale a un millón de guaraníes, por cada chico que tienen los funcionarios, para pagar el colegio. ¿Por qué nos pagan del bolsillo del colegio? ¿Por qué seguimos dando unos privilegios gigantescos a ciertos sectores del sector público? Mientras tanto, hay ciudades que están haciendo bingo para pagar la rueda de la ambulancia, y mientras seguimos reivindicando, y seguimos peleando, y cortando calles, y se dan esos montos, vamos a seguir contando la posibilidad de que haya una ciudad con ambulancia. O sea, entendamos un poco también que nosotros jugábamos un rol a la hora justamente de hablar de presupuestos, y hacer reivindicaciones, y manifestarnos, y decir, no, pero hace años, luego que no se nos reajusta, y querémoslo un 10% más, y es injusto que esto. El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Aliana, entró diciendo, Cueva hizo un desastre, repartió cargo de aquí para allá, y había sido, tiene un cuñado que no va a trabajar nunca, y que gana 10 millones de guaraníes. Che, y después, o vale uno, pero no valen 10. ¿En qué quedamos? Empecemos a darnos cuenta que estamos en un año malo, y que el 2020 va a ser difícil, y que cuanto más reivindicamos, nosotros les más sacamos el presupuesto, más ciudades enteras van a estar haciendo polladas para poder pagar ruedas de ambulancias. Hoy también, en esta edición de AAM, vamos a volver a hablar del fallo de la vergüenza. Otro punto, y otro tema que lo expusimos a través de nuestro programa, y que decidimos no soltarlo, porque el miércoles pasado nomás, escuchábamos como familiares de la niña que fue abusada por su padrastro, relataban en AAM cómo se fue llevando todo este proceso. En el fallo de la vergüenza, jueces que tengo que decir, ni siquiera han tenido hasta este momento el coraje suficiente, estos señores a los que estamos viendo, de dar la cara y dar una explicación a la ciudadanía, de frente. Si no están con dudas, con algún arrepentimiento, respecto a la decisión que han tomado Jorge Jiménez, los demás jueces que integran este tribunal, ¿por qué razón no están públicamente olvidando las explicaciones que deberían dar? El equipo periodístico de AAM los ha buscado hasta debajo de la falda de sus madres, y no han aparecido. El equipo de AAM ha buscado hasta tres personas y quiero que pongamos la fotografía de los jueces para que los podamos ver, para que expliquen cuál es la razón por la que decidieron abrazar los atenuantes y decirle a esta persona, aparte de Mita Hiponá, aparte de Buenchico, aparte de todos los calificativos que parecían que al final estaban efectivamente condenando a una persona a la que no querían condenar porque es muy buena gente, pero no tuvieron otra salida más que condenarla, a pesar de haber constatado y haber verificado que sí existió abuso por parte de este hombre. Estas tres personas fueron invitadas durante todos estos días, ya para el domingo pasado, para el miércoles pasado, para hoy nuevamente a esta edición de AAM. Ni siquiera estos señores tuvieron el coraje, tuvieron la valentía de así como dictaron un fallo, de la manera en que dictaron, venir a los estudios de AAM y dar una explicación sobre la decisión que han tomado. La pregunta para estos señores, la pregunta para estas tres personas es, ¿cuál es la razón, cuál es el motivo por el que no tienen el coraje suficiente como para explicarle a la ciudadanía por qué decidieron dejar libre a un abusador? Porque finalmente eso es lo que hicieron. Y la manera so es en la que se han expresado en medio del juicio, en el momento que daban a conocer su sentencia, da pena, da rabia y nos muestra la justicia en su estado más so es, la justicia en su estado más grosero, la justicia con su rostro más pobre. Porque finalmente dejar fuera un abusador es no entender la manera en la que se debe proteger a los niños en este país. Cuando la fiscalía ha solicitado ya en el proceso que la condena sea por el mayor tiempo posible, sin embargo el juzgado ha decidido, este tribunal ha decidido aplicar la sanción menos gravosa para una persona a la que han hallado efectivamente responsable de este hecho y el miércoles Enrique te tocaba conversar con la madrina y la tía de esta niña que fue abusada, el relato es terrible. Es terrible y nos había sido, nos enterábamos el miércoles que esa parte del juicio al final donde le dice vos sos un buen chico, vos luego estás preparado, por suerte no se probó que hubo coito, había sido esa parte que nos indignó tanto y que da tanta vergüenza es solamente la punta de un iceberg vergonzoso, había sido, todo el juicio oral fue una burla y una tortura para la familia de esta niña, durante todo el juicio contaban la tía y la madrina, se burlaban de ellas, llegaba la abogada del padrastro y hablaban y se reían a carcajada, jajaja, cómo te fue el fin de semana, qué estuviste haciendo, che, cómo pico te va con el caso este del terreno este que tenés, cómo, hablaban en ese tono, burlándose, riéndose, cuando tenían a dos mujeres o familiares de una niña que estaban sufriendo el tener que rememorar lo que ocurrió hace unos años cuando el padrastro estaba abusando de ella, contaban que cuando reproducían la cámara Gessel, eran los jueces los que más atacaban la cámara, decían, la niña hablaba de violación, decían, pero qué pico una nena va a entender de violación, ese es un término que los abogados no más conocemos, se reían, decían, por qué pico tapa su boca con su mano, no se entiende ni con nada, los jueces estaban burlándose de una nena, estaban atacándola a la nena que estaba en cámara Gessel, hoy ya es una adolescente, pero los familiares estaban ahí sufriendo, estaban llorando, y decían, la tía y la madrina de la niña, decían, realmente, hay que armarse de valor para denunciar, y eso no debería ser así, desde que llegan a la comisaría a denunciar, los que reciben la denuncia no le creen, la fiscalía, decían, ellos no nos creyó al principio, después los jueces no nos creen, hasta el último día del juicio, no les creían, eran ellos los mentirosos que tenían que demostrar que no estaban mintiendo, y decían un llamado a la fiscalía, al ministerio de la mujer, al ministerio de la niñez y la adolescencia, che, porque no nos protegen más, y insten a la gente a denunciar, que los denunciantes se sientan protegidos, que se les crea lo que están contando, y después en el caso que se juzguen. ¿Sabes lo que pasa cuando se denuncia? Lo que el otro día en tapa ponía al diario Extra y nos llevaba a hablar con la ministra de la niñez, cuando una madre fue a denunciar que su hija de 16 años, cuando eso tenía menos, 14, 15 años, había sido acosada por su profesor de más de 40 años, que le proponía incluso casamiento, darle un hijo, y quedar después juntos. La fiscalía que decidió hacer en ese momento, decidió abrir una causa por estupro, y convocó a la niña para preguntarle si era cierto que tenía algo con su profesor, la niña dijo no. Convocó al profesor para preguntarle si tenía algo con la niña, el profesor dijo no. Cerró la causa, desestimó, dijo acá no pasó absolutamente nada. Cuando le preguntamos al fiscal de la causa si peritó los teléfonos celulares, si es que convocó a testigos que eventualmente hayan visto, la niña incluso desaparecía con el docente y se iba, lo que queda todavía en parte de nuestra sociedad es la idea de que si existe una relación consentida por una persona menor de edad, con una persona mayor de edad, no pasa absolutamente nada. Cuando miles de veces el Ministerio de la Niñez ha dicho que no es posible hablar de una relación consentida entre una persona mayor y una persona menor. Y cuando uno empezaba a mirar la línea de teléfono de WhatsApp de la radio, mucha gente decía claro, pero ¿qué se va a hacer en el caso de que sea la nena la que coquetee al profesor? El que tiene la responsabilidad de cortar ese coqueteo o galanteo como algunos le llamaban, es la persona mayor. Esa es la persona que tiene la responsabilidad, pero seguimos teniendo una sociedad que normaliza la relación entre comillas relación entre una persona menor de edad y una persona mayor de edad. Hoy va a estar con nosotros también y agradezco que tenga el coraje como para venir a dar la cara, contar su testimonio y dar sus explicaciones de cara a la ciudadanía, coraje que no lo tuvieron hasta ahora estos tres jueces que han tomado la decisión que tomaron. Hoy va a estar con nosotros la fiscal Ávila, Irides Ávila, quien es la fiscal a la que hoy está enjuiciada por el jurado enjuiciamiento de magistrados por esta causa a la que hacemos referencia de la niña que fue abusada en Paraguari por su padrastro. Según el jurado ella no tomó las investigaciones o las diligencias correspondientes al principio que permitían demostrar que hubo coitos. Entre algunas de las cosas que cuestionó el jurado enjuiciamiento de magistrados y por eso que ella está investigada ahora, es la primera que tomó el caso y también los familiares el miércoles nos decían que tienen ciertos cuestionamientos a su labor, no así a la fiscalía o a la representante del Ministerio Público que terminaron con la investigación final con quien están muy conformes y de hecho juntos, familia y el Ministerio Público decidieron apelar y llevar hasta una segunda instancia a este caso. Me decía también la madrina en un momento el miércoles me animé a denunciar, me armé valor, pensé que me iría de mi trabajo, pensé que me iba a ir a la cárcel. Yo decía ¿por qué si vos estás contando que un hombre abusó sexualmente de su hijastra? ¿Vos te vas a ir a la cárcel? ¿Qué tenés que ver vos? Y no sé, alguien allí en la fiscalía mientras estaba haciendo la denuncia me dijo cuidado que vos te vas a ir a la cárcel. Imagínense si se le mete ese miedo a una persona que otra vez se armó el valor de ir, intervenir y denunciar que una nena estaba siendo abusada y la propia niña en la cámara GES le decía me violó, me metió y los jueces decían pero qué épico va a saber esta. Hablaban entre ellos burlándose decían che vamos a cortar acá el juicio estamos cansados ¿cuándo continuamos? ¿mañana? No, mañana tengo algo que hacer vamos al miércoles ese era el tono con el que hablaban los jueces teniendo familiares que estaban reviviendo una historia de terror. Preparamos un informe con respecto a esto que denominamos el fallo de la vergüenza vamos a ese material. un tribunal de sentencia de Paraguari integrado por los jueces Hugo Ríos Gerardo Ruiz Díaz y Jorge Jiménez Samaniego decidió aplicar solo reglas de conducta y salvarlo de prisión a un hombre que abusó sistemáticamente de su hija durante dos años desde que ella tenía siete años de edad. Parece una historia de ficción pero no lo es uno de los jueces incluso elogió al abusador en un momento. Vos son chico un tipo preparado a dar bien tener tu profesión y te has informado y llegan a la burre. Y llegan a la burre quiere decir que fue burre y lo que le hizo a mi sobrinita. Se desataron el escándalo y la vergüenza luego de que se hicieran públicas la sentencia y las palabras realmente inentendibles de los jueces. Tanto así que el jurado de enjuiciamiento de magistrados decidió suspender en funciones a los tres jueces y a la fiscal del caso Irides Ávila. La madre de la niña abusada contó que el hombre ahora su expareja tiene antecedentes de violencia y que incluso la llegó a amenazar varias veces para que no hable de lo contrario sus hijas aparecerían muertas. El hombre beneficiado con la suspensión de condena y reglas de conducta hallado culpable de abuso sexual por su parte sostiene que es inocente y que todo se trata de una venganza. Pago ya puede ser todo por venganza todo por venganza ya puede ser. Sin embargo la madrina y la tía de la niña tienen un relato mucho más escalofriante. Ellos decían la niña usa el término violación y el término violación solo entendemos nosotros que sabemos de leyes. Dicen ¿cómo una niña de 8 años va a saber lo que significa violación? Ellos decían estamos en familia ellos llegaban se saludaban y preguntan ¿qué tal doctora? ¿y qué pasó del caso de tal cosa del vertedero? Y vos sabes que yo capaz así era una conversación entre ellos y ahí se reían de un concurso que no sé qué cosa y nosotros ahí presentes y como digo hablaban los jueces con la abogada de cosas y se reían y también la novia y también la pareja del abusador se reía con ellos. Como si fuera poco el hecho de dejar en libertad al abusador el proceso del juicio fue todo un sufrimiento para los familiares de la víctima. Y ahí salen y dicen bueno vamos a suspender esto porque realmente el audio a la mitad del video ya no se entendía vamos a pasar para otro día pero la verdad que no se entiende mira la nena se tapa la boca esto no puede ser dice el presidente del tribunal y le dice la abogada y verdad que sí la defensora en Asunción luego muchísimos están suspendiendo esto porque no sé hace bien y pierde su valor de hecho que ella se interrumpió y esta cámara no tiene valor jueces que dudaban de cómo una niña entendería lo que es violación un ambiente que se sintió raro para los familiares de la víctima y que en contrapartida parecía estar completamente controlado por el abusador según relataron la madrina y la tía de la víctima y ojalá que la ley caiga más salvajemente también sobre ellos que no le disculpen que no les perdonen que nunca más vuelvan a tomar un caso de menores ¿cuántos casos más de abuso tolerará la justicia? es terrible el testimonio que daban los familiares de esta pequeña niña que fue abusada y con un abusador que finalmente quedó en libertad nosotros vamos a hacer la primera pausa de esta edición de AAM y a la vuelta de la pausa Enrique ya nos va a acompañar la fiscal que originalmente había tomado la denuncia y a quien cuestionan no haber hecho supuestamente todas las diligencias que podía hacer como para incluso demostrar que también existió coito así mismo hoy está investigada de hecho ya por el ministerio por el jurado de enjuiciamiento de magistrados que investiga a los tres jueces y también a esta fiscal AM así como también nos acompaña la fiscal Irides Ávila ella es la primera fiscal que había tomado el caso de esta niña que fue abusada sexualmente por su padrastro y el cuestionamiento que hoy le hacen al ministerio público es que en su momento si se hubieran llevado adelante las diligencias los exámenes médicos y todo lo que el ministerio público debería ordenar como para que en cuanto a investigación se lleva adelante probablemente incluso se terminaba constatando que si existió coito que era uno de los puntos que se tocaba en medio de esta decisión tomada finalmente por el tribunal en Paraguay fiscal Irides Ávila ¿cómo estás? gracias por acompañarnos bienvenida buenas noches agradezco la oportunidad para poder explicar el rol que me ocupo realizar en el marco del proceso de investigación evidentemente mi participación se circunscribió a la etapa preparatoria yo sostengo con mucha certeza de haber realizado todos los actos investigativos tendientes al esclarecimiento del hecho en primer lugar a la existencia del hecho punible y luego a la individualización del autor la investigación no se puede decir que tiene una escasez probatoria porque se han hecho todas las diligencias que abarcan todo el ámbito que guarda relación con las probanzas en ese sentido se han tomado el testimonio de la denunciante de la víctima a través de cámara Gessel se ha hecho la entrevista victimológica la atención de la niña con la psicóloga forense hay un dictamen del daño psicológico y desde luego está el dictamen médico sobre el cual se hace como un cuestionamiento y sobre el cual yo debo decir también de que en ese momento ese diagnóstico ese informe médico para el ministerio público reunía los requisitos para probar la existencia de ese hecho y el reproche que yo he escuchado referente a que no se ha realizado otra junta médica en primer lugar el informe médico no hace alusión a ninguna junta médica sino hace alusión al tratamiento médico que debía recibir la niña en el contexto de las afecciones de salud que también fueron hallados en ese momento para ir por parte como para poder entender que fue lo que lo que pasó cuando llegan hasta vos ¿qué es lo que te cuentan? ¿te cuentan una historia que tenía el elemento de la violación que es un elemento mucho más grave que el abuso por lo que finalmente condenaron a este hombre o ¿qué es lo que te cuentan? como para a partir de ahí decir ¿cómo vamos a encarar la investigación? que es el cuestionamiento que le hacía el otro día un fiscal que me contaba que cuando llegaron a denunciar la relación entre una niña de 16 años un adolescente de 16 y su profesor de 42 años él consideró originalmente que debía investigar como estupro cuando claramente aunque exista el famoso consentimiento existe un abuso de una persona mayor hacia una persona menor en tu caso en particular ¿con qué versión te llegan y ante qué conducta vos creés te encontrabas en ese momento? bueno en principio la denuncia se alusiona a actos de contenido sexual sobre el cual nosotros hemos recorrido ¿en qué sentido? hemos recorrido realizando todos los actos investigativos para acreditar y una vez que nosotros hemos tenido los elementos suficientes para formular la imputación así lo he hecho de hecho yo fui la representante que ha ordenado la detención de esa persona ha pedido la prisión del mismo se ha opuesto a cualquier modificación de la medida cautelar y en ese contexto la investigación o el proceso de investigación se cierra con una acusación de acuerdo a las probanzas que en ese momento se tenía es importante aclarar que la etapa preparatoria como usted sabe usted es una persona entendida en derecho y puede conmigo entender cuál es el camino recorrido dentro de un debido proceso yo he realizado actos de recolección de información a los efectos de posibilitar el enjuiciamiento de esa persona doctora voy a insistir en esto porque creo que es una respuesta muy clara una pregunta muy clara ¿cuál fue el tipo penal con el que usted calificó esta investigación en cuanto a la conducta de este padrastro en particular? claro la denuncia hace alusión a actos sexuales la primera imputación la imputación que yo formulo lo califico de acuerdo a los elementos indiciarios que se tenía de acuerdo al 135 inciso 1 2 3 numeral 2 y 3 e inciso 4 esa es la imputación ¿cuál fue el tipo penal que finalmente se aplicó? abuso sexual en niños siempre en ese mismo contexto abuso sexual ¿cómo usted logra determinar que es abuso sexual que no llegó al grado de violación por parte de esta persona? ¿qué actos investigativos que diligencia llevó adelante como para poder determinar que el límite fue el abuso? bueno en primer lugar tenemos el sujeto el sujeto pasivo que es en este caso una niña sobre ese contexto se inicia la investigación abuso sexual en niños los otros elementos del tipo fueron acreditándose con las diligencias que se realizaron hay que preguntarse un poquito aquí el cuestionamiento inicial desde el punto de vista social fueron las argumentaciones vertidas por el tribunal y luego el marco penal aplicado en ese contexto la pregunta es ¿puede atribuirsele al ministerio público la aplicación de los artículos que guardan relación con una sanción en este caso el artículo 2, 3 y 65 del código penal? en realidad creo que usted no me está interpretando la pregunta esa pregunta es para el tribunal mi pregunta para el ministerio público es cuando inicia la investigación usted ¿qué hizo para darse cuenta o descartar que se haya tratado de un abuso que se convirtió coito de por medio y hablo con esa claridad que es la que habla el código finalmente como para determinar si es que se trató de un caso de violación por parte de este padrastro a su hijastra ¿cuál fue la diligencia que llevó adelante como para decir yo cierro el caso en un abuso o cierro el caso en un hecho de violación que tiene un agravante incluso mayor ¿qué diligencias llevó adelante como para poder separar este tipo penal de este tipo penal? Bueno nosotros tenemos que distinguir que nuestro hecho punible siempre se circunscribió al abuso sexual en niños con sus agravantes nunca se perdió de vista la existencia de agravantes el elemento gravitante que usted habla para el tema del coito estamos refiriéndonos al diagnóstico médico el diagnóstico médico habla de un imen complaciente cuando hablamos de ese imen complaciente y lo digo por la experiencia que tengo en el cargo hace casi 20 años que estoy en el ministerio público el imen complaciente es una estructura elástica que una vez que es afectado vuelve a su lugar y de acuerdo a la literatura médico legal y la experiencia por sí mismo per se ese diagnóstico no permite afirmar ni descartar el coito no obstante nosotros sabemos que la valoración de los elementos de prueba se tiene que hacer de modo conjunto y armónico ¿qué quiere decir eso? que todos los elementos aportados con la investigación con la niña es decir el testimonio de ella que dio la versión que ella le indica a la madrina la misma versión que le indica a la psicóloga y la misma versión que sostiene en el momento en que ella da su testimonio a través de la Cámara Hessel son elementos que el tribunal tiene que considerar de manera conjunta a través de la lógica la experiencia y la psicología pero el ministerio público tiene la obligación de llevar adelante cuando realiza de manera correcta una tarea investigativa todos los elementos que le permitan sustentar la máxima acusación que uno pueda llevar eventualmente si yo termino catalogando con el tipo penal más favorable eventualmente a la víctima le estoy haciendo un favor a la víctima y no estoy protegiendo al victimario la responsabilidad del ministerio público sin entrar todavía la responsabilidad de un tribunal al que hemos convocado para que venga aquí y lamentablemente no han tenido el coraje estos tres jueces de venir a explicar lo que hicieron son cobardes además de los OES del vocabulario utilizado y lo que ya ustedes escucharon que es otro capítulo del programa respecto a cuando usted me dice lo del Imen complaciente que fue lo que se determinó a través de un estudio médico ¿qué implica eso? ¿implica que existió penetración pero que eso fue consentido? ¿o usted tiene la duda todavía? no, no, no acabo de explicar el Imen complaciente es una estructura que una vez que es afectado por otro elemento no llega a romperse y vuelve a su lugar de origen o sea a su estructura original si uno tiene en cuenta ese elemento solo de manera aislada nosotros no estamos en condiciones de afirmar ni descartar la posibilidad de un coito ¿qué quiere decir eso? que ese elemento debe ser considerado de manera conjunto con otros elementos y en la investigación que yo realicé donde yo exploro todos los ámbitos posibles para verificar la existencia del hecho punible y de acuerdo a esas probanzas solicito la elevación de la causa a juicio oral y público tenemos que distinguir lo que permite la verdad probatoria y la verdad que uno sostuvo desde el comienzo o sea ¿qué es lo que yo puedo probar? yo en ese momento estaba en condiciones de probar el tipo penal de abuso sexual con los elementos agravantes ¿cuánto tiempo le llevó la investigación? nosotros hemos pedido tres meses para investigar ese hecho punible de acuerdo al artículo 324 dice la investigación deberá realizarse con la mayor diligencia posible y usted no al llegar a los tres meses cree que tenía todos los elementos que le permitían descartar un tipo penal más duro con el abusador nosotros no hablamos de descartar sostenemos una calificación que debe defenderse y debe sostenerse en la acusación en el juicio oral y público en esa etapa es donde realmente se tiene que acreditar los elementos un juicio oral es la etapa más importante usted como profesional del derecho lo sabe uno puede tener elementos suficientes en la etapa preparatoria pero si eso no cobra vida en el juicio oral y público el resultado puede variar yo no estuve en ese juicio oral y público pero usted estuvo más cerca del hecho doctora esa es la cuestión que el ministerio público debería entender cuando el ministerio público cree que un juez con sus medidas de mejor proveer puede terminar salvando lo que hizo el ministerio público lo que no entiende el ministerio público es que el juez debería ser un elemento imparcial que las medidas de mejor proveer no deberían ser las medidas de salvataje de lo que dejó de hacer el ministerio público la inmediatez la cercanía que tenía con un hecho determinado el ministerio público en el momento en el que inició una investigación no es la cercanía que tiene un tribunal como para entender si lo que le traen como para poder juzgar es suficientemente sólido o no es lo suficientemente sólido y esa es una responsabilidad del ministerio público quien estuvo más cerca del hecho denunciado fue usted en ese momento usted decidió a los tres meses llevar la causa de acusación como una diligencia que ya le tenía la película completa a lo que había pasado porque de no haber tenido usted la película completa probablemente hubiera pedido una prórroga para poder estudiar con mayores elementos qué fue lo que pasó con esta niña en particular entonces lo que yo pregunto doctora y es la misma consulta desde el primer momento que iniciamos esta entrevista es ¿qué certezas tuvo usted a través de todos los mecanismos médicos forenses que tenía a mano como tiene a mano el ministerio público para decir que esta niña no fue violada por su padrastro qué elementos usted con la prerrogativa que tiene el ministerio público logró diligenciar como para decir yo estoy en condiciones de descartar que haya existido violación bueno nosotros lo que probamos son hechos la calificación jurídica es una cuestión que compete estrictamente al tribunal cuando usted si recurrimos al artículo 400 dice que lo que nosotros probamos son hechos dadme los hechos y yo te doy el derecho dice un adagio que es aplicable hasta ahora yura no bicurie o sea es el tribunal el que aplica el derecho yo tengo que probar hecho y yo esos hechos estaba en condiciones de probar en ese momento desde luego no se puede descartar ninguna posibilidad de cambio de calificación que finalmente es una responsabilidad del tribunal si viste todos los elementos que permitan el juzgamiento correcto de una causa no se puede atribuir a otra persona que estuvo en otra etapa ojalá hubiera sido yo la persona que hubiera sostenido la acusación fiscal porque la acusación fiscal en un juicio es un arte es un arte en qué sentido como podemos decir en guaraniña moñean al año de prueba esa es otra cuestión porque si yo tengo elementos probatorios y puedo realzarlo o puedo lograr la persuasión del tribunal respecto al hecho no a la calificación jurídica eso es en otro en otro momento o sea no puede atribuirse el resultado de un proceso y la conclusión de una causa a una persona que no estuvo en la etapa más importante del proceso que es el juicio oral y público donde la situación puede variar absolutamente para mejor en el sentido de acreditar la hipótesis delictiva sostenida o para peor en el sentido que no se pueda probar doctora ¿qué le hizo creer a usted en el momento en el que terminó calificando y usted dijo cuando me cuentan una historia así funciona el ministerio público al ministerio público alguien va y le cuenta una historia el profesional del derecho que en ese momento está tomando la denuncia es el que tiene la preparación suficiente como para poder decir esta conducta puede subsumirse en este tipo penal y cuando tiene los elementos dice aquí voy a acusar y voy a acusar bajo este tipo penal en particular ¿por qué usted decidió utilizar el tipo penal que utilizó la calificación que utilizó y no un hecho más grave inclusive como el de la violación usted me dice porque en ese momento yo no tenía esos elementos pero ¿por qué no los tenía? ¿no los tenía porque un examen médico dijo que no existió violación y usted pidió ese examen? ¿y qué fue lo que hizo que usted descarte la posibilidad que haya existido violación? eso es lo que no me queda claro es que insisto en ningún momento se descartó eso eso tiene que ser producto de la valoración de las pruebas finalmente no se puede descartar esa posibilidad pero eso tiene que ser producto ya del juzgamiento de los medios de prueba ¿qué diligencia pidió usted para determinar eso en particular? todas las diligencias que corresponden por eso le digo esa niña fue inspeccionada por tres médicos que han dictaminado de qué tipo de imen estábamos hablando y cuál era el hallazgo que ellos encontraron realizar otro otro nuevo otra nueva inspección no variaría porque ese hallazgo permite que uno pueda sostenerse de manera conjunta digamos con otros elementos de prueba yo ahora la verdad que a mí no 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 entiendo realmente el cuestionamiento cuando se ha abarcado todas las aristas de la investigación todos los elementos recogidos no se puede hablar ni siquiera de una escasez probatoria acá porque se hicieron todos los trámites todas las diligencias y partiendo de la base del mismo testimonio de la niña de la tía trabajadora social un estudio socioambiental eso ya era un trabajo entregado para que la persona que vaya a sostenerlo en el momento usted habló recién de que las medidas de mejor proveer era como un elemento de salvataje para el ministerio público pero nosotros no podemos perder de vista de que el juez tiene un norte fundamental que es la búsqueda de la verdad y que el juez tiene que impartir justicia y que el valor de la justicia en este caso si hay una duda respecto a un elemento probatorio yo quiero recurrir a lo que dice el código procesal penal que dice que cuando el juez tiene una duda respecto a una pericia puede disponer puede disponer la realización de una nueva pericia o una inspección o puede hacer esa es una facultad en nuestra constitución nacional usted me habla de la duda a favor ante la duda la solución las medidas de mejor proveer doctora lastimosamente en este país las medidas de mejor proveer son elementos que le dieron en algún momento la prerrogativa al juez de buscar algo que el ministerio público no buscó cuando quiere acusar o cuando quiere condenar eventualmente a alguien la responsabilidad que lastimosamente el ministerio público a veces trata de tomar como para lanzarle el fardo a otro grupo es las medidas de mejor proveer las medidas de mejor proveer las medidas de mejor proveer en casos como estos se pierden cuando las pruebas que usted tenía la posibilidad de hacer en el inicio del juicio o en el inicio de la investigación digo no se las terminó haciendo ese es mi cuestionamiento mi cuestionamiento es cuando la familia va y dice de mi niña abusaron sexualmente y el ministerio público debería parar la oreja por tratarse de una niña y decir vamos a lo más grave y a partir de ahí empecemos a analizar violaron a esta niña o no violaron a esta niña porque si la violaron hay todavía un elemento mucho más fuerte para con esta persona que pueda aplicarse eventualmente si usted hubiera llevado la causa hasta último momento que usted hubiera pedido como ministerio público respecto a este caso que usted inició si yo hubiera desempeñado la representación del ministerio público obviamente haría todo lo mejor posible dentro de mi rol me prepararía trataría de resaltar los aspectos más relevantes para acreditar la existencia del hecho punible y solicitar la sanción que corresponde de acuerdo a las probanzas y evidentemente de acuerdo a las probanzas significa la mayor pena posible en este caso ¿Usted cree que existió en este caso en particular y que hubiera pedido a ese tribunal como ministerio público? Y como le dije de acuerdo a las probanzas yo pediría una pena privativa de libertad la que pudiera ser proporcional de acuerdo al hecho ocurrido de hecho que estamos hablando de un hecho bastante sensible y grave por eso nosotros lo tomamos con prudencia y con mucha tensión desde el inicio de la investigación nosotros no hemos tomado esta situación como algo ligero ¿Qué tipo penal hubiera aplicado para decirle al tribunal base a este artículo y este tipo penal yo estoy pidiendo estos años de cárcel? Como la pregunta que me formula yo para el ministerio público en ese momento para esta representante público se acreditaba el hecho punible de abuso sexual en niños con sus agravantes ¿Cuántos años de cárcel hubiera pedido? Y en realidad de acuerdo al resultado del juicio oral yo tendría una posición final yo no puedo adelantar algo que yo no viví que yo no que yo no realicé si las probanzas se realizan de acuerdo o se orientan a acreditar todos los elementos de prueba por supuesto que voy a pedir la pena máxima porque yo no puedo hablar de una pretensión punitiva si yo no participo en ese acto si yo no desempeño ese rol yo no estuve en el juicio oral y público yo supongo no sé cómo habrá desempeñado la fiscal de la causa vi que ella pidió la pena máxima que era de 6 años de acuerdo a los tipos al artículo 135 y a los agravantes esa es la línea que ella siguió tanto al inicio del juicio como al final en sus alegatos finales vuelvo a insistir con relación a mi participación de que yo he hecho toda la investigación correctamente conforme a derecho he realizado todos los actos que puedan me reafirmo en que una inspección médica no hubiera variado la situación ¿quiénes fueron los médicos que inspeccionaron a esta niña? ¿nuestro médico forense? y dos personas del área de la niñez uno ginecólogo y otro del área de pediatría ¿y qué estudios le han hecho a la niña? ellos hicieron una inspección ginecológica ¿visual? claro nada más que eso claro ¿cuánto tiempo después del supuesto abuso se denunció por parte de la familia? bueno ellos denuncian hablan de un hecho que ocurre desde el año 2014 y se denuncia en mayo del 2015 en el día de la denuncia se hace la inspección ginecológica con los hallazgos que refieren el informe médico doctora ¿usted hoy está suspendida en sus funciones o está investigada pero no suspendida? no en realidad yo estoy suspendida por el jurado y estoy también confirmado ese aspecto por la corte suprema de justicia ¿verdad? hoy en día estoy sin formar parte del ministerio público de hecho estoy sin salario yo entiendo lo que es la labor del jurado enjuiciamiento no me parece mal ninguna investigación porque una vez que esto se dé la oportunidad de que yo pueda realmente explicar desde el punto de vista técnica jurídico se va a aclarar porque los roles de cada persona de acuerdo a la etapa en que participó es totalmente distinto en una etapa preparatoria que irse a un enjuiciamiento y la valoración que corresponde al tribunal ¿verdad? yo no no la calificación jurídica que el ministerio público solicita puede variar de acuerdo siempre a los hechos usted habló que la medida de mejor proveer siempre a sus ojos no tiene buena vista pero ante para mí sí porque nos permite realmente aclarar y poder juzgar realmente de acuerdo a lo que ocurrió y no solamente la medida de mejor proveer nosotros tenemos el artículo 400 del código procesal penal que prevé esa posibilidad de variabilidad dentro del juicio mismo que le permite al tribunal tomar decisiones que puedan realmente ser o que resulten un juzgamiento claro y correcto de acuerdo a lo que uno está juzgando yo la verdad en todos los años en que me he desempeñado en el ministerio público siempre entregué todo mi saber mi conocimiento mi honestidad y mi lealtad y creo estoy segura me reafirmo en haber hecho correctamente mi trabajo por eso se acreditó la existencia del hecho punible ahora los agravantes son otros aspectos que también se pueden ir configurando de acuerdo a las probanzas que se tuvo desde el inicio doctora gracias por acompañarnos gracias a ustedes muy amable vamos a hacer nosotros una pausa son las 20 con 58 minutos y a la vuelta de la pausa seguimos hablando de esta situación en esta edición de AME ya venimos bueno está con nosotros ya Ricardo Alderete Ricardo buenas noches buenas noches Enrique vamos a ver nuevamente una realidad que se vive en Itakiru es la tercera vez que vamos ahí en menos de 6 meses ahora fuimos a la zona incluso más remota de Itakiru donde tuvieron que hacer polladas tuvieron que hacer un bingo tuvieron que hacer un torneito de fútbol para poder recabar plata, dinero para cambiar las cubiertas de la única ambulancia que tienen en este puesto de salud de unidad de la familia allí en la zona más remota de Itakiru todo eso hicieron para poder mantener a la ambulancia y hacer algunos ajustes de mantenimiento que tienen que hacer cada 5 mil kilómetros me decían y ya había pasado 10 mil kilómetros cuando tuvieron que hacer eso es increíble acá tengo de hecho cuando trajiste esto de allá voy a mostrar acá en pantalla a esta cámara que está acá el gran bingo ahí está la comisión proambulancia proambulancia 15 mil guaraníes que salía el cartoncito a la mañana en el local la cancha boca allá ahí uno tenía que obviamente ir marcando las letritas este es el bingo y acá están abajo los premios ahí también está sellado esto primer premio un millón de guaraníes segundo premio un millón quinientos mil guaraníes que fue lo que y el tercer premio que es el mayor el mayor dos millones guaraníes ahí está bueno esto es lo que están haciendo en esta crib para poder pagar la ambulancia y crearon ya una comisión proambulancia comisión proambulancia ¿cómo lo describa esto? fíjense que triste es tener esto acá ¿verdad? ¿en qué están las ciudades nuestras cerca de 40 mil personas que viven ahí para poder hacer mantenimiento de la única ambulancia otra vez que tienen? o sea la salud depende de este papelito que está teniendo Enrique acá en las manos de un juego de bingo de algunas polladas que realizan ahí en el barrio y tiene un sello del ministerio de todo me explico que tiene un sello del ministerio del puestito de salud que tienen allí y además de eso tuvieron que moverse es como que a ver perdón porque estoy cambiando los planes de vuelta es como que con este sello Ricky está diciendo el ministerio bueno si es verdad claro avala que todo lo que se organizó era justamente para poder recaudar a beneficio la única ambulancia que tienen ahí en el puesto de unidad de la familia en la zona más remota de Itacru y esto hay que recalcarlo porque llegar hasta ahí es un de acá partiendo Asunción son más de 6 horas de viaje y allí en esa zona de Itacru ni siquiera llegan hasta Itacru centro para atenderse sería Mingaporana la zona más cercana a esta zona de Itacru vamos a ver la realidad vamos a escuchar el testimonio de cómo organizaron justamente este bingo está apoyado a este torneo de fútbol para poder arreglar la única ambulancia que tienen allí en la zona más remota de Itacru organizaron un bingo comunitario polladas en el barrio y fútbol un torneito del deporte rey todo esto para poder llegar a esto poder cambiar las cubiertas de la ambulancia una ambulancia que ya tiene sus años sus golpes y sus kilómetros porque la comunidad realizó una actividad entre ellos se reunieron entre ellos y realizaron un bingo con un torneo de fútbol y pollada y recaudaron aproximadamente unos 8 millones de los cuales eso se distribuyó para comprar las cubiertas nuevas para nuestra ambulancia hacer cambio de batería cambio de lo que eran las correas arreglar el aire acondicionado y una que otras cositas más y quedó pendiente el tema del disco de freno los dos discos de freno delantero es lo que no conseguimos porque no había todavía no conseguimos en la ciudad sacaron el bingo pudieron cambiar las cubiertas de la ambulancia así como escucharon recaudaron con bingo polladas y fútbol para poder mantener con vida la única ambulancia que tienen disponible allí en una colonia llamada Santa Lucía en Itacirú departamento del Alto Paraná en Itacirú la salud está en disputa un tira y afloja entre la desidia los intereses políticos y la asistencia en el límite de Itacirú colindante ya con el departamento de Canindeyú se encuentra la colonia Santa Lucía para llegar allí partiendo de Asunción hay que recorrer más de 400 kilómetros un trayecto de más de 6 horas de viaje una colonia que tiene más de 2.500 habitantes y un puestito de unidad de salud de la familia hace dos meses que el puesto de salud es una improvisación dentro de una de las casas de uno de los vecinos del barrio los desplazaron allí porque en teoría debería empezar la construcción para la ampliación del puesto de unidad de salud original sin embargo hasta hoy no pasó nada sí es provisorio porque nuestra OSF entró dentro del proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo para una ampliación entonces ellos nos solicitaron que nos mudemos a un lugar provisorio mientras dure la construcción y esta es una casa particular que uno de los vecinos nos cedió la casa para que podamos mudarnos y hace prácticamente un mes que estamos acá ¿y cuándo debería empezar la construcción ahí en el puesto de salud? y nos dijeron que en estos días tendría que estar empezando ya nos avisaron una fecha todavía no nos dieron ¿y hasta cuándo les dijeron que tendrían que estar acá? y entre 5 a 6 meses dijeron que dura el proyecto la construcción nos llevó dos días mudarnos acá en donde durante esos dos días solamente atendimos urgencias y bueno estamos atendiendo así acá acá tenemos los dos consultorios la recepción una mini urgencia y esta casa y esta casa tiene otra vez como una casa de madera en el fondo que es donde están nuestras vacunas allí atiende una sola doctora una sola obstetra una sola enfermera tres agentes comunitarios que son los encargados de visitar a las familias más alejadas y una sola ambulancia pero es mucho más complicado de lo que parece toda la atención médica que se da allí está también en el medio de otra disputa entre los habitantes antiguos y los nuevos quienes pelean por tener el control de la zona además de la dificultad propia de estar alejados de que sea difícil llegar hasta allí y contar con pocos recursos humanos para la cantidad de gente que necesita asistencia médica se le suma otro problema mucha población infantil mucha necesidad de atenciones bucales y ningún odontólogo en el lugar nosotros no tenemos odontólogos y si tenemos prácticamente las comunidades indígenas que siempre vienen por uno con otro problema con otra necesidad dental y los pacientes normales prácticamente son entre tres a cuatro consultas por día donde los pacientes vienen por dolor de dientes la mayoría están con caries o ya están infectados con abscesos dentarios esas cosas que generalmente nosotros le hacemos lo que es el tratamiento médico y le sugerimos que acudan a un odontólogo porque acá no tienen para atenderlo no, nosotros no tenemos odontólogo acá vivir en Itakurú no es fácil 21 con 15 minutos seguimos en vivo haciendo AEM a través de Noticias Paraguay muchísimas gracias a la gente que está comentando respecto a este material que emitimos recién sobre Itakurú mucha indignación sobre todo mucho impacto respecto a esa situación que acabamos de denunciar en este tercer viaje que hicimos y que nos encontramos en la forma en la forma como estaban solucionando los problemas que habíamos contado anteriormente y lo estaban haciendo a través de polladas bingos o a través de futbolachos bueno, vamos a hablar y vamos a continuar con eso por supuesto también y vamos a leer sus reacciones en las redes sociales vamos a cambiar de tema ahora porque Ricardo pudiste contactar con Doña Obdulia Florenciano la mamá de Delio y no es un testimonio más el que van a ver a continuación de esas denuncias que lastimosamente nos trae habitualmente Doña Obdulia en esta oportunidad ella no habla de Delio habla de algo que le pasó a ella ¿qué pasó Ricardo? ella nos comentó que la denunciaron o sea la amenazaron de muerte una denuncia que ella nos hizo nosotros fuimos hasta el lugar para constatar realmente lo que ella nos comentaba nos mostró los documentos de la denuncia ella realizó la denuncia en la fiscalía y fue incluso dar la declaración testifical a Duyahu también incluso con nombre y apellido de la persona que la amenazó y de quienes en realidad tendrían la responsabilidad supuesta de esta amenaza que son coroneles de la FTC Ñaudulia nos decía esto textualmente y nos mostró los documentos de la denuncia que ella misma realizó ahí en la fiscalía de Duyahu a ver impresionante ahora la situación porque impresionante el cambio de los policías nacionales de cada comisaría de jefatura otro problema gravísimo problema amenaza de muerte documentos en la policía amenaza de muerte se denuncia a declarar dos veces a declarar la fiscalía a declarar la fiscalía la declaración y denuncia y se ve que el doctor Delfino retira la carpeta fiscal el doctor Delfino retirar la carpeta fiscal el 7 de agosto dos meses después se llamó la denuncia a declarar ¿quién te dijo eso? el fiscal el fiscal de Guillaú el mismo lote contó que se fue a retirar la carpeta el mismo 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 hasta ahora nunca no el mismo el mismo el mismo y que además la denuncia fue retirada por el fiscal Delfino y trajo la carpeta Asunción nosotros contactamos con el fiscal Delfino le invitamos de hecho a que venga también a acabar su versión y que respondió el Ricardo el fiscal Delfino nos dijo que decidieron traer la denuncia allá porque había una causa ya similar el tema del secuestro de su hijo para unificar las causas él nos decía que por ese motivo se trajo la denuncia de allá de Guillaú a Asunción que ahora está en manos del fiscal Delfino y que también aparte de la declaración que ya hizo la testificación de Guillaú que también supuestamente ya habrían declarado los coroneles eso es lo que nos decía el fiscal le pedimos incluso si podíamos acceder a documentos que avalen justamente que ya hubo la testificación de los coroneles porque fuimos a la fiscalía incluso de Guillaú y ahí nos dijeron que no hubo todavía ninguna declaración de los coroneles pero nos dijo si no quieren creer en mi palabra bueno eso también es una responsabilidad de ustedes pero cumplimos en informar que Delfino el fiscal que tiene ya la causa de la denuncia de Aña Obdulia ahora mismo declara que ya habían declarado los coroneles que están implicados en esta causa y que también ya está imputado un tal Derlis Godoy que sería quien había amenazado a Aña Obdulia aparte de los coroneles que supuestamente habían dado plata es muy raro que la denunciante no tenga la certeza de que hayan declarado esta persona y no esté al tanto de lo que está ocurriendo cuando ella misma en persona fue a averiguar lo que estaba pasando y de hecho que ella misma nos contaba nos relataba que le había pedido incluso al fiscal Delfino quería saber qué fue lo que declararon supuestamente ella es parte la verdad es interesada y tampoco ella sabe qué fue lo que declararon eso primero y después bueno ya entrando un poco al fondo de la cuestión la amenazaron de muerte a Doña Obdulia y la fiscalía según lo que le dijo Delfino a Ricardo que también tenemos nuestras dudas respecto a todo lo que se hizo que se retiró la carpeta que Obdulia no sabe que sí que no le imputó a alguien según él o sea hay elementos suficientes para pensar que es verdad que alguien la amenazó de muerte a Doña Obdulia imagínense todo lo que ya está pasando la familia de Edelio que sigue secuestrado el secuestro más largo de la historia y otra vez la amenazan de muerte no entiendo por qué fue la amenaza de muerte Ricardo y según lo que nos decía incluso Delfino esta persona que ya está imputada reiteramos el nombre Derlis Godoy es un supuesto informante o se hace llamar como un informante que pasa información a cambio de plata él te dice tengo esta información respecto a algo y les extorsiona a la gente a cambio de plata y supuestamente a raíz de eso con la actitud ya sospechosa de este hombre es que fue a hacer esta amenaza a Ña Obdulia quizás por plata que quería cambio pero finalmente hasta ahora no se ilusió el tema y nadie sabe realmente cuál es el trasfondo oficial de esta amenaza de muerte que denuncia Ña Obdulia madre de Elio tenemos la segunda parte tenemos la segunda parte y presten atención a esta parte porque ella misma dice espero todos los días que venga justamente el sicario a cumplir con esta amenaza llego todo el día a jano sicario que va a peo o se yuca todo el día a jano va a ere porque llego hay amenazado llego hay amenazado a peo a un taja y ya pu llego a recoger testigo que es mi nora o incendié en el momento de la persona o mombe ushe la xe amenazado a lo mejor goxen de Areco y plata ofrece a peo fiscal bandido o ñaco lleno de estame ve y que tu anguán ya con ambas oye clarece o oye clarece a la antigatuita hay personas amenazadas de las autoridades mismas oye clarece oye 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 o uja o uja o retira paitere pela cuatea ojo se como si fuera pate yagua oña amenaza oye oye se deje con a gente a xe presidente peón be u curicua a y bueno ya se trata la audiencia con el fiscal general solucionan a con problemas con a peón la general se está más procurando a 10 de y no me en esa audiencia porque en otro país o mi angu o yupi y o viaja o disfruta la gente la pueblo los platas y o ya o ya necesitamos justicia con a gente porque aclarecer a acaso a lo mejor con dos personas o en cárcel porque iba ahí y cuenta que ese problema a y esa se le coge que allá hace cuá caso principalmente cuá caso cuá le lle de justicia el doctor del fino cuá o aclarar a se va el paja o poco documento de fiscal día peguñar porque iba hija de la gente de la lo que tiene esos documentos Ricardo si tenemos los documentos que ya nos había incluso mostrado ni abdulia para poder ver y tener a mano este es el que hace la primera denuncia que podemos ver en la fiscalía de horqueta tenemos ya vamos a ver un ratito más también de ustedes vamos a ver acá también va a poder leer un poquitito es unidad de horqueta me dirijo a esa unidad fiscal objeto de elevar transcripción de la denuncia a esta comisaría vamos adelante a los días 17 del mes de junio del año 2019 siendo las 9 15 ante mi el suboficial inspector Richard Sandoval personal de esta comisaría se presenta la señora obdulia florenciano de morínigo paraguaya casada 52 años con cédula tal domiciliada en la localidad de calle 18 zona norte de la ciudad de arroyito con cédula tal viene a formular denuncias sobre un supuesto hecho de amenaza de muerte ocurría el 7 ocurrió el día 7 de junio del 2019 siendo las 10 30 horas aproximadamente en la ciudad de Uyahu esta es la primera que consta en la unidad fiscal de horqueta pasemos al siguiente documento los autores dice apellidos casco y fernández que están ya identificados ahora como coroneles de la FTC señor abdulia florenciano arroyito abogado enrique huerta asistente de la unidad fiscal especializada de hechos punibles contra la libertad de personas bajo dirección y siendo expresas instrucciones del agente fiscal en ese momento carlos magno albarenga se dirige a usted a fin de notificarle que sea fijado audiencia para que comparezca ante esta unidad especializada el día jueves 13 de junio del 2019 acá ya le incluso anunciaban para que este es el documento que tenían que ir a declarar ella fue a preguntar y le dijo no acá no vino nadie la carpeta ni siquiera estaba más acá llevó Delfino Asunción vos hablaste con Delfino hablamos con Delfino él incluso nos autorizó a poder usar lo que él nos comentaba vía telefónica ya que no por cuestiones de tiempo nos dijo él no iba a poder estar en el programa y por cuestiones de tiempo tampoco íbamos a poder acceder a una entrevista grabada pero esto es lo que respondió el fiscal Delfino respecto a este caso y esta denuncia de Ña Obdulia Florencia pues la Obdulia se va a hacer su denuncia en el 10 de junio de 2019 y le pone al tanto una situación de donde el Delfino hoy este le dice en la en la terminal de Obdulia que supuestamente dos personales militares uno apellido Fernan y otro apellido Cango le querían matar comenzamos nosotros a hacer la investigación respectiva y después Doña Obdulia se va el 17 de junio una semana después se va a hacer su denuncia a la Comunidad de Arroyo que es la denuncia la que se va a Udeta a la fiscalía de Udeta a Doña Obdulia y ella le dio la declaración el 13 de junio y el 19 de junio se le estuvo a ver con medidas de manía cagando el 26 de junio yo le pido al jurado de garantía el careo que están todos los días están pidiendo lastimosamente me niego porque el careo tiene que autorizar el imputado en ese caso y en el careo iban a participar Doña Obdulia y son dos personales militares y parece que ahí los personales militares declararon el 21 de junio ya declararon con él no sé qué quiere esta señora hacer lastimosamente y eso es el tema verdad el 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 bueno esta era la explicación Ricardo que daba el fiscal Delfino penocente y Doña Obdulia también en una siguiente parte de la entrevista reclama al ministerio público a la propia fiscal Sandra Quiñones que nunca la haya atendido que no le haya dado ningún tipo de respuesta a pesar de la promesa que le dio con relación a la investigación de este caso en particular la fiscal general del estado tal cual, incluso nos mencionaba que así como la fiscal general del estado y al mismo presidente ella le comentó de esta situación sobre esta denuncia en particular de una supuesta amenaza de muerte que atentaba contra su guía, hasta ahora no tuvo respuestas no decía ella y el fiscal Delfino no decía esto es lo que se sabe hasta ahora hasta el momento de la investigación, declararon supuestamente los coroneles, este es un supuesto traficante de información al que se fue a amenazarle y esto es lo que hicimos hasta ahora, es lo que nos decía el punto es que no le dan a ella ni Delfino supuestamente que no la tiene al teléfono, ni la fiscal general del estado, un retorno con relación a qué es lo que está pasando con esta causa y pregunto, ¿alguna protección? y si la tuviera ¿de quién? o sea, ¿quién lo va a proteger? justamente esa otra parte que tenemos también disponible la vamos a pasar el miércoles, ella nos decía acá no hay ningún tipo de seguridad a veces vienen, a veces no vienen, incluso con la amenaza de muerte que tengo en mi vida en este argumento, bueno, vamos a estar pendientes entonces de esta situación, nos tenemos que ir Enrique, muy bien, nos vamos, nos reencontramos con AAM el miércoles, nos vamos Ricardo, nos vamos Santiago el miércoles 9 de la noche nos reencontramos con AAM por supuesto a través de NPI, gracias por acompañarnos, mañana nos encontramos en noticias de 6 a 9 a partir de las 6 de la mañana, que pasen bien, buenas noches AAM por supuesto, mañana nos vemos en el próximo video